de la torre campanario, miren ahora a la izquierda Amigos, saludos desde Italia les comento, aquí es San Francisco de Asís donde hoy estamos ubicados y bueno, aquí es la entrada vamos a tratar de llegar a la catedral una vista panorámica estamos a una cierta altura y bueno, mucho turismo la entrada a San Francisco de Asís estamos ya en la parte de adentro este es el marco donde acabo de ingresar y bueno, justamente nos encontramos con pinturas mucho turismo, hasta de piedra seguimos mostrando más vemos esta hermosa pintura muchos turistas se toman fotografía acá y aprovechan para poder hacer sus compras muchos souvenirs por acá y restaurantes ahora les vamos a mostrar un poquito del camino hacia la entrada de la iglesia de San Francisco de Asís donde precisamente descansan los restos mortales de este santo así que bueno, vamos a entrarnos saludos familia, estamos en San Francisco de Asís en Italia así que bueno mostrarles un poquito vamos acercándonos a la basílica precisamente aquí es la entrada de la iglesia de San Francisco de Asís de San Francisco de Asís en Italia para que ustedes puedan disfrutar y ver esta panorámica observen que belleza nos vamos a adentrar les vamos a ir mostrando poquito a poquito para que conozcamos un poquito más de este hermoso lugar que está en las alturas de esta ciudad Asís Roma Italia les parece la iglesia de San Francisco de Asís a la iglesia de San Francisco Gracias. 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 Gracias.